A ver, los compañeros militantes, la comisión, pase al frente. A ver, primero van a ser la comisión y la notario, y posteriormente vamos a entrar solamente los consejeros. La militancia nos va a esperar tantito, pero espérenos, y ahorita vamos a salir a dar información. Pasen los consejeros. Primero consejeros, compañeros.